Y termina que vamos a... Este vuelvo le dijiste, quiero un tema para mí, le dijiste. Quiero un tema para mí. Sí, lo van a bailar. Primero seguimos a la bruja. Quiero que lo bailes a las brujas de Pagel. Primero hacemos todo lo que dice la bruja. Y nos vamos con la canción nueva de mi disco número 11. Vamos. Que me sigan en... Yo soy Paname en el Instagram. Sí. Y en TikTok Paname Oficial. Las aplaudimos a Paname. Vamos, vamos. Vamos. Este es el baile de la bruja. A mover el esqueleto. No te dejes de mover. Porque vuelve los gusanos. Volvieron las cucarachas. Y volvieron las arañas. No te dejes de mover. Ahora. Sacude los pies, los brazos y la cola. Sacude los pies, los brazos y la cola. Sacude los pies, los brazos y la cola. Shake, 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 shake. Sacude los pies, los brazos y la cola. Sacude los pies, los brazos y la cola. Sacude los pies, los brazos y la cola. Sacude, 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 sacude. Shake, 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 shake. Este es el baile de la bruja. Este es el baile de la bruja. Este es el baile de la bruja Este es el baile de la bruja Que se termina Y el hechizo terminó Me gusta como bailo Como la mona Me gusta como bailo Como la mona Y me gusta como bailo Como la mona Me gusta como bailo Y soy feliz Tres cual techo Me golpeo el pecho Trepo al techo Me golpeo el pecho Me gusta como bailo Como la mona Como la mona Y me gusta como bailo Como la mona Y soy feliz Me toco las orejas Me pego en la cabeza Me toco las orejas Me pego en la cabeza Trepo al techo Me golpeo el pecho Trepo al techo Me golpeo el pecho Me gusta como bailo Como la mona Me gusta como bailo Como la mona Y me gusta como bailo Como la mona Me gusta como bailo Y soy feliz Rebalo con ganas Piso una banana Me toco las orejas Me pego en la cabeza Me toco las orejas Me pego en la cabeza Trepo al techo, me golpeo el pecho. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, y soy feliz. Haciendo monadas, voy de rama en rama. Haciendo monadas, voy de rama en rama. Rebalo con ganas, piso una banana. Me toco las orejas, me pego en la cabeza. Trepo al techo, me golpeo el pecho. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, como la mona. Me gusta como bailo, y soy feliz. Bailo como la mona. Bailo como la mona. Bailo como la mona. Bailo como la mona. Y soy feliz, al ritmo del emotivo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué herida! Mirá. ¡Ay, les queda divino esto! ¡Estamos por infantil! ¡Ay, qué calor divino! ¡Me cansé! ¿Te viene la vacación invierno? ¡Pensemos algo! ¡Pensemos algo! ¡Qué bien que te queda! Mejor que a vos, me parece. Estamos como que tenemos. Bueno, ¿qué nos quedó? ¿Alguna cosa? No nos quedó nada más. Gira, las van a encontrar. Yo soy Panam, son las redes de Panam, así que la encuentro de todos lados. A Edith la ven todas las noches. Gracias a la gente de Canal 9, que nos ha prestado una figura más emblemática. Gracias a Betito. Me encanta cuando hacen pavadas acá y los levantamos nosotros. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días!